Julio, mes de la Virgen del Carmen, Santa María del Monte Carmelo Oración para tiempos difíciles a la Virgen del Carmen Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén.